Encima, ah, ese cuerpo cambia, dependiendo de la plataforma Uh, vamos, pero tiene burros Ay, me caí Eh, no me parece que este chico sea muy listo Hola gente, ¿cómo les va? Bienvenidos a la parte 4 del juego Battle Toads 2020 para PC, así que continuamos, donde no dejamos A ver, como siguiente personaje voy a elegir A ver, al Rush Otra vez, así que vamos allá, donde lo dejamos Eh, pasamos, seguimos en el acto 2 Eh, pasamos un nivel, ahora nos toca Ah, sorry Jeff, Lumberjack Lost States, the medallion must be taken Not given, even though you're super cool Way cooler than my roommate, like, how hard is it to rinse your dishes? Anyway, good luck in the battle Cremsoth, ya que no me Gary goes for it No, no, no I kill everyone Ok, qué vamos a pelear Jefe versus Axe Lair Axe Lair se llama El jefe Okay Acá tengo que esquivar Las granadas que me tiran Y poco más Pues si, empezamos El video con un jefe Tengo que estirar las granadas Esto me tira Vamos Vamos A ver si Cambio Para esta parte me vine bien Más granadas Me tira este Este leñador Ahí me pegó ¿Llevamos? Upa Una chasqueante Bueno acá Cuando Cuando se quede Con el hacha clavada Le podemos aprovechar Y pegarle Sacarle Energía Eso es lo bueno Que podemos hacer Tenemos que más o menos Calcular donde va a caer Y ahí podemos Pegarle Y ahora Ay Ay Troncos Me pone Me tira troncos Troncos gigantes Opa Llevamos Esa Ole Vamos Ay Buena música Que tiene esta pelea Ahí va Ay Pero Toma Toma Ahí va Ahí va Ahí va Bueno le saco algo Ay Le saco algo de vida Ahí va Bueno le saque la mitad Pero ahora Más granadas me tira Más bombas Ay ahora me tira troncos Las dos cosas a la vez Ay Cuidado Uy ahora va más rápido Guarda Ay pero Ay Tenés que estar pendiente De dos cosas a la vez Ese es el problema Ay Cuidado Vamos Cuidado Ahí va Ay no le pegue nada Si sin pegarle Ahí está Llevando Ahí está Eh voy a cambiar A Pimpol Así Para ver Si le saco un poco Más de energía Cuando se quede Aturdido Vamos Ahí va Ay Ay A ver Tronco Si es un tronco Este Tronco con Con bigote Y barba Vamos Ganale 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 Esa Le gane Oh Por favor No me da Mi Arru station Una medalla también. Bueno, le ganamos en la etapa 3. Un hacha difícil de seguir, se llamaba. Bien. Sigamos. A ver ahora que toca. Estamos en una sala de... Acá tengo que jugar minijuegos, mirá. Darle a los blancos. Tengo que darle con el RT. Ahí va. Esa. Tengo que darle y tratar de que no me caiga ningún blanco. Este es un minijuegos, una sala de dos limpiadas, estoy. No sé, por algo eso sí. Bueno, y ahora pasamos, después que termina el tiempo. Ahora tenemos que hacer malabares con unas pelotas. Ay, a tratar de que no se caigan diez pelotas. Tengo que mover los dos sticks. Buscar la... ¡Ay! Es por poquito. Vamos. Ahí va. Ahí está. Boquilas de pudro. Y ahora... Tengo que hacer... Tengo que cargar... A ver, con los sticks... A ver, a ver, a ver, a ver... Para. Más rápido... Ay, ya, para, 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 a ver. Dale. Para. Un segundo. A ver, esperen. Un segundo. Ay. Está dando... Ahí está. Ahora sí. A ver. Ay, ya. Como cuesta esto. Pará. Ay, casi. Pará. Pará. Ay, que cuesta con los sticks. Pará. 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 Ay, ya. Ay, es que te cansa esto. Ay, ya. Pará. Dale Estoy apretando cuesta Pero dale Para Espera Si no esperen Voy a hacer un corte Y cuando lo haga Vuelvo Ah ya veo Ya veo Ya entendí A ver Ahí está Ahora sí Ahora tengo que hacer Poses Ya entendí Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Dale Ahí está Ahí está Ah bueno De nuevo Ay tengo que hacerlo De nuevo No me digas Que Casi Casi lo hacía Casi lo hacía Otra vez Ahí está Dale Dale Tengo que hacerlo bien Ahí está Esa Bueno Ahí lo logré Ok Ay me tardé un rato largo Me costó A ver las pruebas de Pommelhorse Completé ahora Bien Bueno Ay dios Que Como me costó la parte de levantar Hacer ejercicio Como girar los sticks Me costó bastante Ay no me gustó No me gustó esa parte Pero bueno Lo pasé por lo menos Me tardé un rato largo Pero bueno Lo hice Vamos con el siguiente nivel Vamos con el siguiente nivel Vamos con el siguiente nivel Wow Ah bueno Ay la cagaron Se escapan tirándose por la ventana Los descubrieron, ahora hay que escapar A escapar de este De estos tipos Como escapamos, bueno, deslizándonos Tenemos que escapar de ese monstruo Adela para saltar, ok Si, hemos montado sobre el cuerpo De este personaje, de Jeff Estaba desmayado Mirá Bueno, y vamos pasando puntos de control Tenemos que pisarnos, bueno Con el X, a ver, green de hielo Mantén impresionado para unir Para unir Tenemos que al apretar, pisar ciertas plataformas Tenemos que apretar el botón que nos determina Por ejemplo, las plataformas de hielo El X, el Y, a ver Spring de esponja Plataformas de esponja Tenemos que apretar el botón Y Y el botón B Creo que nos sirve para A ver Para el sprint Las plataformas de alfombra Ok O sea que tenemos que ir coordinando Distintos botones Para escapar del monstruo este Mientras de fondo suena La música de Del nivel de las motos Del Battletoads original Un remix Versión rock Estoy escapando de este monstruo Encima Se cuerpo cambia Dependiendo de la plataforma Uuuh Vamos Pero tiene Borros Ay Me caí Ay 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 Me equivoqué de botón Fue solo un descuido No se preocupen Me distraje Eso me pasó por hablar Vamos Vamos Atención Ahí está Un coleccionable Vamos Vamos Escapamos Vamos Bien Junto de control Bueno Si Ahora muero Empieza a ser Vamos 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 Ok No, no se rinden. Vamos. No. 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 Okay. Zitz, enough is enough. We need DQ's help. No we don't. Yes we do. Fine. I can't get the phone right now. I'm probably doing something evil. Please leave the message. Hey Queen. Just called to say we're in a bit of a jam. We could use a tiny bit of rescue. So a little help maybe. This is it by the way. I'm still a good leader. Bye. Well, no contesto. Contestó. Un mensaje. Que lo tuvo que mandar. Jaja. Bueno, tenemos que seguir escapando. No queda otra. No queda otra. No. Después de cierto número de muertes puedes activar la invencibilidad temporal. Mantén presionado. Arriba. A ver. Esta opción está disponible en el menú de configuración. Ok. Una pista. Quería leer. Vamos de nuevo. Este juego es una obra de ficción. No intentes montar a los diplomáticos en la vida real. Bueno, bueno. Se rompe la cuarta pared del juego. Vamos de nuevo. A ver. Si me falta un coleccionable. Igual no me queda mucho. Por lo que estoy viendo. Un poquito más. Tengo que aguantar un poco más. A ver. A ver. Coordinando como puedo. Esta bueno este nivel. Esta bueno. Uy. Me están alcanzando. Me están alcanzando. Dale. Vamos, 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 vamos. Dale. Uh. Uh. Caímos, perdimos. No. 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 Ok. No. Dark Queen lo salvó, justo, a tiempo. Bien. Estapa completada, acto dos, estapa cinco. Maltratado, se llamaba. itster existe. Bueno, ya jugué tres niveles, gente. Creo que sí, lo voy a ir dejando por acá, porque... Ya está, ya no doy más por hoy. Así que... Nada, ya con tres niveles, hoy ya estoy bien. Ya... Basta, basta por hoy. No, ya está. Me gustaron los niveles, sí, pero el segundo sea ese nivel de las... Hacer de ejercicio, ese de mover los sticks, no me gustó mucho. No sé, no lo disfruté tanto. Pero los otros dos niveles, el jefe y este nivel que pasamos recién, sí, lo disfruté. Así que no, no le tengo ninguna queja al juego. Pero bueno, me costó la parte esa de hacer ejercicio. Pero bueno, ya me entienden, pero en fin. Nada, gente, lo vamos dejando por hoy. Espero que les haya gustado esta parte 4. Nos veremos en la próxima, donde vamos a ver qué pasa. Ya completamos el acto 2, seguro pasaremos al acto 3. Así que... Bueno, ya lo veremos en la siguiente parte. Así que... Nos vemos, gente. Pásenla bien. Cuídense mucho. Disfruten de los videojuegos. Disfruten del anime. No se peleen en redes sociales con gente de Dandom. Nos vemos. Hasta la próxima. Chau. Cuídense. Bueno, gente. Esto ha sido todo por este video. Recuerden que si les gustó, denle me gusta, comenten, suscríbanse y compartanlo con sus amigos. Si quieres formar parte de mi comunidad de Discord, te dejaré el link en la descripción para que puedas entrar a mi servidor. Si quieres apoyar mi contenido y colaborar, puedes donarme a través de mi Paypal.me, que también lo tendrás en la descripción. Y por último, si quieres estar en contacto, te recomiendo seguirme en Twitter. Todos los enlaces que mencioné están en la descripción del video. Así que nada. Nos vemos en el próximo video, ¿no? Gente, hasta la próxima. Chau.